Perímetro del Rectángulo Miércoles 26 de Mayo del 2021 ¿Cuál es el perímetro de un jardín rectangular que tiene 5.8 metros de ancho y 14.8 metros de largo? 41.2 metros Para encontrar el perímetro sumamos la longitud de cada lado 14.8 más 5.8 más 14.8 más 5.8 Que nos da como resultado 41.2 metros